¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Estamos en la Expo 2R Corferias, Bogotá, 2024, el primer evento que se llama Expo 2R, ¿no? El primero, muy contentos, el salto, el que era Motogo, muy contentos que tengo dos duros aquí de Honda, porque les tenemos unas super noticias, ustedes que me están preguntando la llegada de la MX-190 o la misma que conocemos la... La Sahara... Se ve 190X, ¿no? Y la Sahara 300. Y también hay noticias con respecto a Tornado, pero es cosa chévere. Tornado 300. Entonces, les tenemos información de la llegada. Uno de esos modelos ya está en preventa. ¿Puede ser la MX-190, la Sahara 300 o la Tornado 300? No, Sahara está para negocios especiales, por ahora. Y la MX-190 es más que evidente que si Dios quiere y lo permite, lo va a tener disponible. Ya descargadita, ya lista. Buenaventura ya son los que lleguen acá, pero tenemos igual preventa de ella, para que se monten en esa muy, muy buena zona. Bueno, háblenme del precio preventa Honda CB200X o MX-190. Oiga, mientras le decimos que otras motocicletas ya están aquí en Colombia. Que ya vienen. Que ya vienen. Que les doy sorpresa. Exacto. Transal. Sí, vamos a mirar. Transal ya está por llegar. Y por ahí hay un rumor que suena duro y como dice por ahí, cuando suena el río con piedras, trae algo. Ah, hombre. Por ahí viene algo con tres R's. ¿Con tres R's? Con tres R's, deportiva. ¿Dos cincuenta RR? No, mil RR. Mil triple R, mejor dicho. Porque hay una CB. Pendientes ahí que por ahí también viene algo interesante. Hay una CBR, dos cincuenta RR, que es... No, es divina. Es divina. Todo se está evaluando. Japón, si Dios quiere, nos va a dar la oportunidad. Se están abriendo las puertas. Pero viene el rumor de triple R muy fuerte. Evidentemente en X-190 o CB200X como se conoce en Latinoamérica. Está ya prácticamente disponible también para la presenta. Y Transal que viene con una sorpresa impresionante. Vale, vamos a echarle una revisada de las motocicletas que ustedes pueden venir a ver aquí y a comprar, ¿no? Aquí a la CB2R en Corferias. Y de paso vamos a mirar la Hornet 2.0 o CB190R 2.0, que ya era un precio. Que ahí está, que es divina. Es un juguetote. Por ahí también recuerden que CB190R es una moto muy exitosa. Viene con una serie de cosas muy importantes. Y creo que el usuario del día a día que le gusta también tener estilo, la tiene disponible. Ahí está. Por ahí también está, más que evidente. ¿Qué colores tenemos, Ronald? Colores disponibles de esta CB190 roja. Tiene este nuevo tono, ¿no? Están aquí. Sí, claro. Roja, mate. Tenemos la gris. Y la negro brillante. Vamos a mirar las 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 las. Bueno, aquí está la negra. ¿Negro brillante? vamos a tener entonces se ve 190 Horner y acá 321 779 15 Honda Grupo Supermotos Directo principal acá de la 1ª de mayo venga y Ronald ¿y qué pasó con la firme? uy la CB100 firme siempre firme con esto por favor duro, duro, claro sí, bien vea, la de trabajo la trabajosa, la dura CB100 ¿competencia de la poderosa y legendaria? ¿cuál? ¿ninguna? no cuando la prendas es diferente yo hice una prueba con ella hice más o menos 600 kilómetros la moto es fenomenal mostremos el otro color de la Hornet 2.0 que es más bonito volvamos con Hornet bueno Hornet 7190 este azul mate se ve fenomenal tiene un estilo en los gráficos que realmente distingue con respecto a las demás esas líneas que tiene las aletas que trae el guardabarro vea que es en dos partes y en dos colores mejor dicho ¿para qué más estilo? yo quiero una pero aquí compartimos el micrófono coronal oiga, ¿sabe qué me han dicho en redes sociales? que ya subí el precio de esta moto que llegó muy barata que llegó muy barata de hecho están prefiriendo están prefiriendo esta por encima de la Gixxer la están prefiriendo con las barras invertidas pero no son solo las barras invertidas porque el usuario de Honda y el motociclista va a saber que manejamos siempre desde la primera versión suspensión telescópica invertida en barras doradas pero muy importante es que esta si viene de la casa Chowa japonés precio de moto 11 millones 800 mil pesos 11 millones 800 11 millones 800 11 millones 800 precio precio de feria y adicional vamos a tener obsequios y adicional vamos a tener un despeño y adicional tenemos la moto y hay un obsequio fenomenal si con la adquisición de esta moto se hace alrededor de un buzo de Honda Store que ya la marca viene aprobando eso desde Japón y va a ser fenomenal para el usuario la pregunta va a subir de precio después de la ahí la pregunta sería va a subir el dólar si no sube el dólar todo va bien todo iría muy bien pero posiblemente no sé le botamos la bomba de las otras motocicletas que ya llegan que ya vienen y que ya llegaron también ya están ya están por ejemplo acá ya sabemos que estamos enfocados muy fuertes fuerte Jorge si nuestra trabajadora se ve 100 y todo el portafolio de Honda ya está ya está para resolver en el X190 ¿cuándo está disponible que usted diga ya la podemos ver en el fisco si ya se han preventado ¿cuándo podemos visualizarla? un mes un mes vamos a mostrar la ficha típica como llegó aquí le tenemos el papelito me disculparán no, no, pero es algo muy rápido ¿la quiere leer? no, echémosle un papel ah, no, espérame el X190 en líneas generales es prácticamente la misma o sea, llegó el cual como está en línea tal cual tal cual y prácticamente hablemos que desde la CB190 ella comparte plataforma prácticamente con la misma CB190 respecto al motor con otro mapa de inyección en la X ok bueno, ahora sí vamos a botarle la bomba mientras aquí el amigo Ronald ah, ya llegó ya llegó con la ficha técnica echemosle un pantallazo porque nos hace muy largo el video vamos a ver a ver que va a manejar 16.4 caballos de fuerza 15.5 Nm de torque y 15 de torque a 6.000 revoluciones sabemos que son motores descansados descansados es que también hay que sumarle que recuerda que estos son motores diseñados de largo recorrido son motores de mucho torque y esto genera que prácticamente tú puedas manejarla en un cambio incluso superior con respecto a lo que usan otras marcas y eso se traduce en economía de combustible NX190 close anti rebote todo ya suspensión suspensión telescópica invertida Chowart mire que estoy emocionado corte la que estoy emocionado suspensión telescópica invertida de la casa Chowart Javier X190 y esa moto que la están esperando pero ustedes se imaginan la cantidad de gente que está esperando así como usted no se esperó claro sí 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 bueno ahí ya saben mire si quieren empezar a comprar esa motocicleta la NX190 que ya ya la pueden separar número telefónico de los dos 321 77915 allá abajo le van a dejar la discusión por el número ahora sí número telefónico 321 77915 77915 directo grupo supermotos para fanalca en el caso de nosotros nosotros manejamos toda la línea de alta cilindrada de Honda o la línea FON que son prácticamente todos los vehículos importados nosotros somos Honda Dream estamos ubicados en Honda Dream Bogotá en la avenida Carrera IX número 127 a 08 y también estamos ubicados en Chía en la bomba de rumbo en sentido subnorte vale ustedes van a vender la nueva que ya vamos a decir cuál era que va a llegar la Sahara 300 Sahara 300 para negocios especiales que en estos momentos casi toda la línea que llegó la adquirió la policía que viene con unas prestaciones fenomenales pero también vienen para el primer trimestre la Tornado continuamos con lo mismo papá Honda ha seguido mejorando 300 policía nacional o sea todo lo que sea ahí está escrito Honda trabajo pesado duro se va a venir Sahara que es increíble XR 300 yo he visto de la primera generación con más de 200.000 kilómetros y no es que eso es un Junke a lo bien eso es un Junke yo hice una moto muy 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 buena yo estoy esperando la Tornado 300 porque la quiero convertir en supermoto y a partir de ahora voy a pararme a ahorrar eso no más polas no más polas yo lo invito bueno háblenme del precio preventa Honda CB200X o MX190 ya ha confirmado lista de precios final 13.600.000 pesos 13.600.000 13.600.000 ¿qué opinan ustedes parceros para esta motocicleta muy muy completa muy esperada ya la espera terminó lista 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 para que esté robando en esas calles y sientan lo que es Honda número de nuevo 321-779-15 Ronald bueno parceros esas son las novedades en cuanto a Honda la verdad se vinieron con todas nos sorprendieron ya trajeron esta nueva CB190R 2.0 luego la NX190 que ustedes están esperando que llevan ahorrando como dos años la Tornado 300L ya viene la Zara 300 también ya para negocios especiales así que muchachos espero les haya gustado este vellito comuníquese con mi maestro Ronald o aquí con el amigo Honda Dream ahí le voy a dejar contacto en pantalla y bueno vamos a abajo eso es muy importante comenten por favor qué opinan de este precio que me parece espectacular ahora si la rompió Honda porque teníamos un concepto de que Honda motos caras pero ahora si queremos que Honda va a empezar a competir y aparte esos señores discúlpenme Honda 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 lo demás es loma yo tengo una llamada si si mirenlo como habla solo habla solo sin mi prórgono muchísimas gracias por este espacio te seguimos mucho que bien todo gracias a ustedes los parceritos muchas gracias gracias es maravilloso